Es una carta donde uno aclara, en uso de todas sus facultades, que en caso de tener que mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides, siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir, o sea... Se dio a conocer el último deseo de Fernando del Solar por si algo fuerte le llegase a pasar. Y déjame decirte que tan solo a mí hizo que se me pusiera la piel de gallina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El conductor de televisión Fernando del Solar sorprendió a todos sus seguidores al revelar cuál es su última voluntad en caso de que en algún momento las secuelas de su enfermedad terminal lleguen a pasarle factura y con ella se encuentre en un estado de salud no favorable. En una entrevista para el programa Sale el Sol, Fernando del Solar mencionó que en caso de que algo malo le llegase a pasar, él prefiere ser desconectado y no continuar con vida. El conductor mencionó que esta decisión la tomó hace ya algunos años, de hecho cuando su salud se complicó y él estuvo al borde de partir de este mundo. Sus palabras exactas fueron... Sí que te ayuden a partir, pero que ya no estar conectado pues. ¿Por qué? Porque ya había pasado por una situación parecida y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente. Si llega a suceder esto, nadie tiene que hacerse responsable. Es mi decisión, mi voluntad y déjenme volar. Es una decisión muy fuerte, pero a su vez mis papás, hermanas y todos agradecerán que estuviese eso, porque no tienen que tomar esa responsabilidad. Por otra parte, Fernando del Solar admitió que él no está esperando a pasar por una situación así, pero en caso de que se llegase a presentar, esa voluntad ya está firmada y su familia tiene instrucciones específicas de todo lo que deben de hacer durante y después de que el conductor parta de este mundo. Fernando del Solar continuó la entrevista diciendo... Se llama Voluntad Anticipada. Voluntad Anticipada, ándale. ¿Tú has hablado de tu familia de esto? Sí, sí, sí. De hecho, mi carta de Voluntad Anticipada está firmada. Mis papás no sabían, pero ya estaba firmada. Sí, mis papás fue muy fuerte, pero a su vez mis papás, Ana, mis hermanas, todos agradecieron que estuviese esto, porque de esa manera nadie tiene que tomar esa responsabilidad. Entonces, está bueno. ¿Se enteraron hace dos años o se enteraron recientemente? No, se enteraron apenas ahora. Que les dije, miren, yo tenía esta voluntad anticipada. ¿Cómo? Y no sabíamos, no, no les había dicho nada. Hay que recordar que este 2020 ha sido bastante complicado para Fernando del Solar, tanto en lo económico como en la salud. Primero en febrero, TV Azteca le retiró su contrato de exclusividad, con lo que perdió su ingreso seguro mensual. Y aunque él aseguró que su ausencia en los foros de televisión se debía a los problemas que tenía por su salud, la televisora consideró que él ya no era un elemento, indispensable en sus filas. Después, Fernando del Solar salió de una neumonía, la cual se le presentó a raíz de su enfermedad terminal, la cual lo ha dejado con un aspecto sumamente demacrado. El expresentador del programa Venga la Alegría aseguró que la noticia de que él decidió firmar su voluntad anticipada no fue bien recibida por su familia, sin embargo, la aceptaron. Muchos se estarán preguntando qué es la voluntad anticipada. El también actor comentó que es una carta en donde, en uso de todas tus facultades, pides ser desconectado si llegas a entrar en un estado de coma. Con sus propias palabras, el actor mencionó, Es una carta donde uno aclara, en uso de todas tus facultades, que en caso de mantenerte vivo por medios artificiales, tú pides siendo consciente hoy, y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir. Por su parte, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, define la voluntad anticipada, como la decisión que toma una persona, de ser sometida o no, a medios, tratamientos o procedimientos médicos, que pretendan prolongar su vida, cuando ésta se encuentra en etapa terminal, y por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. De igual manera, Fernando del Solar terminó el 2019, de una manera no muy favorable, pero aún así, Fernando se mantiene súper optimista, y está enfocado de lleno en su recuperación. Precisamente en estos días en casa, él se ha tomado un tiempo para mantenerse en contacto, con sus seguidores a través de redes sociales. Del Solar también quiso hablar de las razones, por las cuales se nota un gran cambio físico, en su rostro, en específico en uno de sus ojos. Y sobre esto mencionó, eso fue como hace un año, año y medio, tuve como una parálisis en la cara. Entonces, desde luego, como estoy empezando a recuperarme, pero eso es todo, nada más. Ya estamos a mitad del año 2020, y ojalá que lo que resta del año, sea más favorable para Fer del Solar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, si tú, al igual que Fer del Solar, te animarías a firmar una voluntad anticipada. No te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, para mantenerte bien informado y súper entretenido. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.